Desnúdate Acariciame, coge tu mano derecha y tócame la piel Que solo existe tú y solo existo yo En nuestra habitación Y apago la luz, me convierto en tu príncipe azul Yo seré lo que quieras tú I just wanna be with you I just wanna be, just wanna be with you Solo quiero darte mi calor I just wanna be, just wanna be with you Regalarte entero el corazón I just wanna be with you Acercarte a tu cuerpo, pertenezco, ¿qué más puedo hacer? Si solo existe tú y solo existo yo En nuestra habitación All I wanna do is mixin' lovin' all night long From the night to the break of dawn You do everything you ever wanted We just get it started Apago la luz Me convierto en tu príncipe azul Yo seré lo que quieras tú I just wanna be, just wanna be with you Regalarte entero el corazón Quiero darte mi calor Ya no temas más, mi tiempo se nos va Quiero darte mi calor Abrázame más fuerte, deja todo el mundo atrás Yo solo quiero darte mundo entero En esta noche Yo soy tu dueño J.C. B.T. and L I just wanna be, just wanna be with you Solo quiero darte mi calor I just wanna be, just wanna be with you Regalarte entero el corazón I will always be right there for you No matter what I wanna be with you I just wanna be with you No matter what like, you're gonna be at the camera I just wanna do